En la siguiente hoja de cálculo tenemos una tabla dinámica, como podemos observar que ya está preparada y lista para ser entregada. Ahora necesitamos realizar otra tabla dinámica igual, es decir, con este formato pero con otros datos. Seguramente pensarás que tenemos que volver a repetir el proceso, es decir, crear la tabla dinámica y darle todo el formato, pero no es así. Vamos a mostrarte cómo podemos cambiar el origen de datos de una tabla dinámica y conservar todo el formato y estilo. Lo primero que vamos a hacer es, para no perder estos datos, una copia de esta hoja. Para copiar una hoja es tan sencillo como presionar sobre la pestaña de la hoja, en este caso TD, y luego presionar la tecla CTRL. A continuación arrastramos hacia la derecha y luego soltamos primero el mouse y después la tecla CTRL. Como podemos apreciar, se crea la hoja TD2. Si deseamos podemos cambiarle el nombre simplemente haciendo doble clic sobre la pestaña e ingresando el nombre correcto. En este caso lo vamos a dejar con ese nombre que lo ha creado y lo ha generado de TD2. Aquí tenemos la tabla dinámica que es exactamente igual que la anterior como podemos apreciar. Pero esta tabla dinámica no tiene que tener estos datos. Tiene que tener los datos que tiene la hoja datos 2. Para cambiar el origen de datos de esta tabla dinámica y conservar todos los formatos, debemos realizar lo siguiente. Una vez situado dentro de la tabla dinámica, nos dirigimos a la pestaña Analizar tabla dinámica. En el grupo datos, hacer clic al botón Cambiar datos de origen. Entonces vemos a continuación que aparece la tabla de datos que está vinculada con esta tabla dinámica. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar esta tabla. En este caso, la información que nosotros deseamos para nuestra nueva tabla dinámica se encuentra en la hoja datos 2. Nos dirigimos a la parte inferior de la hoja de cálculo y hacemos clic a la pestaña de la hoja datos 2. Y luego seleccionamos el rango de la hoja datos 2. Y después clic al botón Aceptar. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues se ha actualizado la tabla dinámica con el nuevo origen de datos. Observamos ahora que aparece acá CorelDRAW, que no tenía la otra hoja. Si regresamos a la hoja original, a la tabla dinámica, podemos apreciar que aparece Photoshop, McAfee y Microsoft Office. En cambio, nuestra nueva tabla dinámica contiene otros softwares, ¿no? Como Corel, PowerPoint, Filmora, entre otros. Entonces se ha actualizado la tabla dinámica con el nuevo origen de datos. Por tanto, hemos conseguido cambiar el origen, pero conservando el mismo formato como nosotros teníamos las columnas con todo nuestro formato. Y así de sencillo hemos realizado el trabajo en muy poco tiempo. Cuando creamos una tabla en Excel, aparece por defecto un estilo de filas coloreadas de manera alterna en color azul. Este estilo de tabla se puede cambiar para adaptarlo a los colores corporativos de nuestra empresa, o simplemente para que se ajuste mejor a nuestras necesidades. Excel ofrece un gran abanico de estilos que se pueden aplicar fácilmente a una tabla dinámica de Excel. Entonces, si tenemos que aplicarle a nuestra tabla dinámica, siempre el mismo estilo porque utilizamos colores corporativos, entonces podemos crear un estilo para la tabla dinámica, y guardarlo con un nombre que podremos luego aplicar a cualquier tabla dinámica. Incluso, además, podremos marcarlo como predeterminado. Y cuando creemos una tabla dinámica, ya se le aplicará ese estilo automáticamente. Generar esto es muy sencillo. Simplemente debemos dirigirnos a la pestaña Diseño. Luego, clica el botón Más de la galería de estilos de tabla dinámica. Nosotros ya conocemos cómo aplicar un estilo de la galería, que también lo explicamos en lecciones anteriores. A continuación, nos vamos a dirigir a la parte inferior de la lista y seleccionamos la opción Nuevo estilo de tabla dinámica. Aquí pondremos el nombre al estilo de la tabla, por ejemplo, Corporativo. A continuación, elegimos cada parte de la tabla dinámica en esta lista, que figura en la parte inferior. Y luego, clica el botón Formato, que se ubica en la parte también inferior del cuadro de diálogo y seleccionamos qué formato queremos aplicarle. Por ejemplo, para toda la tabla, queremos aplicarle un formato. Después de seleccionar el elemento, clica el botón Formato y le vamos a añadir un borde de línea final que sea grueso. Vamos a escoger el estilo primero y luego el color. Vamos a colocarlo un azul oscuro en la parte inferior. Y luego hacemos clic al botón Aceptar. Y esto es lo que va a aplicar a la tabla dinámica, como podemos ver. Después queremos seleccionar, por ejemplo, la fila de encabezado y le vamos a aplicar un formato. Nuevamente, clica el botón Formato y ahora nos dirigimos a la pestaña Relleno. Y aplicaremos un color de relleno. Por ejemplo, vamos a aplicarle también un azul oscuro. Regresamos acá mismo a la pestaña Fuente y vamos a escogerle un color de texto de color blanco. También tenemos la opción de dirigirnos a más colores y tenemos la posibilidad de crear un color personalizado o si conocemos la combinación RGB de ese color corporativo, lo podemos ingresar. En este caso, simplemente vamos a aplicar un color blanco para el texto. Y luego, clic al botón Aceptar. Ahora vemos que la primera fila de encabezado va a llevar ese color que hemos escogido. Después vamos a buscar la fila de totales generales y le vamos a aplicar acá una fuente negrita. Y además, queremos que esa fila de totales lleve un borde de línea gruesa en el contorno. Entonces, después de seleccionar el elemento, clic al botón Formato nuevamente. Luego nos vamos a Borde, escogeremos el estilo doble línea, el color, vamos a ponerle color azul y luego le aplicamos al borde inferior y también vamos a aplicarle al borde superior, en este caso. Y en Fuente, vamos a colocarle negrita. Y luego, clic al botón Aceptar. Ahora, los totales generales van a estar con ese formato. También podemos aplicarle algún formato especial a cualquier otro elemento de nuestra tabla dinámica, si deseamos. En este caso, lo vamos a dejar solamente con esa configuración. Vemos que hemos configurado una serie de formatos para nuestra tabla dinámica. Incluso podríamos seleccionar mucho más elementos de la lista e ir aplicando formatos diferentes. Ahora, lo que queremos realmente es ver cómo aplicar estos formatos. Si marcamos la opción de establecer como estilo de tabla dinámica predeterminada, la próxima vez que creemos una tabla dinámica ya tendrá el estilo que hemos creado. En este caso, lo vamos a dejar activado para probar. A continuación, hacemos clic al botón Aceptar. Ahora, nuestro estilo se va a encontrar en la galería de estilos. Si regresamos al botón Más, podremos apreciar que en la primera sección de Personalizada aparece nuestro estilo que hemos creado para nuestra tabla dinámica con el nombre de Corporativo, con toda la configuración que hemos realizado de los elementos de nuestra tabla. Y si deseamos aplicar, simplemente hacemos clic sobre ella para aplicar automáticamente a nuestra tabla esa configuración. Con lo cual, es muy sencillo tener un estilo de tabla dinámico creado y aplicarle a otras nuevas tablas, incluso que se aplique de una forma predeterminada. Por ejemplo, si nosotros creamos una nueva tabla de dinámica, por ejemplo, con esta información, nos dirigimos a la ficha Insertar, Tabla Dinámica, Aceptar, y luego arrastramos los campos para crear y configurar nuestra tabla dinámica. Ventas lo vamos a arrastrar al área o zona de valores, luego Producto al área de filas, y Meses al área de columnas. Y podremos visualizar que ahora la nueva tabla dinámica que hemos generado tiene el formato predeterminado, en este caso, el Corporativo. Y de esta forma nosotros podemos personalizar y crear nuestros propios estilos para aplicarlos y trabajar con tablas dinámicas. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias!